También, de alguna manera, quiero decirles hoy, va a haber algún programa de viviendas, uno de 56 más 44 viviendas, hay un preacuerdo con el Instituto de la Vivienda, con un programa de 52 viviendas, más las viviendas que están en Roberts, más las distintas cosas que podemos estar haciendo. El que salga sorteado en un lote, automáticamente queda fuera del contexto del sorteo de una vivienda, es decir, no hay vuelta atrás después en esto. El que sale en un lote, sale en un lote, y no tendrá chance de poder salir, de inscribirse en un sorteo de la vivienda. Quizás a lo mejor cuando culminemos el sorteo de los lotes, las otras camadas de gente que vengan podrán incorporarse al lugar que consideren. Yo les deseo que tengan la mejor de todas las suertes, para mí es un enorme honor haber sido un municipal y poder sortear tierra para los municipales. Este es un esfuerzo que tiene que ver con la municipalidad y con todos ustedes que entre todos hacemos de alguna manera el municipio. El sorteo de ustedes tiene una acción diferencial a la que pueden haber tenido otros sorteos y otros gremios. El gremio de los empleados municipales se acaba de formar hace muy poco tiempo con una comisión normalizadora, donde dentro de un tiempito va a tener la posibilidad de llamar a elecciones y que ustedes puedan elegir sus representantes como corresponde, no a aquellos que le mintieron durante toda la vida. Y por sobre todas las cosas, ese agravante diferencial que tienen, ustedes tienen el privilegio de tener un lote con la platea. Los lotes que sacan ustedes son lotes con platea. Quiere decir que es el lote con el cimiento. A cada una de las personas que tenga la suerte de sacar un lote, más allá de que hay nueve familias que van a tener un lote sí o sí, le vamos a pegar un plan. También va a haber un programa, el lote no se regala, el lote se vende, es de carácter intransferible, por lo menos por cinco años de carácter intransferible. Y particularmente si el lote, el rubro de los municipales, sale a nombre de los dos, el día de mañana dejan de amarse, porque cualquiera puede dejar de amarse, se separan, va a haber una cláusula de la ordenanza que el lote, o lo que se construye arriba del lote, queda para la mujer y los hijos. Porque me parece una acción extremadamente racional. El municipio no solamente da un lote, que tiene un valor prácticamente simbólico, de acuerdo al valor del mercado que puede tener el lote, le da una determinada cantidad de cuotas para que lo puedan pagar, pero por sobre todas las cosas tenemos que privilegiar siempre a los hijos. Aquellos que decidan culminar su vida juntos y amarse para toda la vida, me parece extraordinario, pero aquellos que por ahí dejen de amarse, tendrán que saber, los caballeros, que el lote es pura y exclusivamente para la madre con los hijos. Tiene que vivir la madre con los hijos en la vivienda. Va a ser una vivienda, seguramente en su comienzo de 55 metros, con una procesión a 80 metros para aquellos que la puedan llevar adelante. Así que no les quiero decir más nada, solamente decirles a ustedes que tengan la mejor de las suertes, y que aquellos que no tengan la suerte de haber salido en un lote, no pierdan las esperanzas, porque seguramente van a tener la posibilidad de salir sorteado en el listado general mucho más adelante. Voy a entregar tierra hasta el 11 de diciembre, 12 menos 20 de la mañana, que va a ser cuando me vaya. Gracias.